Yo me quedo, ay mami, yo me quedo Yo me quedo, ay more, yo me quedo Suspendo esto Pero háblame aunque sea con novio Que el coraje lo aniquilo con un beso Compadre Yo interpreto el silencio Yo me quedo, ay mami, yo me quedo Mi bebita con besero Yo me quedo, ay more, yo me quedo Yo me quedo, ay mami, yo me quedo Gracias por ver el video.